Saludos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Fefi, por si eres nuevo o nueva por aquí y te doy la bienvenida al canal, a la familia de Beauties. Y como pudieron ver en el título, hoy toca nuestra serie Dos paletas, un look. Y si quieres saber cuáles son las paletas que vamos a estar utilizando hoy, quédate pendiente y vamos a comenzar. Y antes de comenzar, quería decirles que estoy bien contenta porque llegó el mes más fiestero de todo el año. Me encanta mucho el mes de Diciembre, obviamente, porque celebro la Navidad. Y miren, como pueden ver, ya estuve poniendo el decorado del canal, nuestro arbolito navideño y nuestra cuenta regresiva para el 25 de Diciembre. Me encanta porque es que cambio el numerito todos los días y me emociona. Así que faltan 22 días para el 25 de Diciembre, el día de Navidad, y estoy bien contenta. Y ahora sí, a lo que te truje, chencha, a lo que ustedes vinieron aquí a darle play a este video. Para las que son veteranas ya en la familia de Beauties, ya saben de lo que va esta serie, de qué se trata. Pero las chicas que son nuevas en esta familia, pues mira, esta serie de dos paletas y un look, básicamente lo que probamos son dos paletas. La meta, ¿verdad?, a lograr en este reto, por decirlo así, es a ver si con las paletas que vamos a estar utilizando durante el video, podemos lograr un look. Y lo más interesante es que nunca revelo cuál es la paleta que llevo en cada ojo. Y ustedes en los comentarios, se supone que no hagan trampa, no hagan trampa ni le den para adelante el video y comenten a ver si latinaron o no a la paleta que llevo en cada ojo. En este video, en esta entrega de la última del año, oh my god, espérate, estamos en la última del año, estoy bien contenta, oh my god, yes! Estamos en la última entrega de la serie del 2019, wow. Este año se ha ido a las millas. Pero bueno, aquí tenemos la paleta de Cake Pop de Armor Us. Esta paleta tiene reseña completa, así que si después de ver este video, te interesa saber sobre esta paleta, el review y los swatches, te invito a que después de ver este video vayas y pases por el canal. De todos modos, voy a dejar el link en la cajita de información o arriba como video sugerido. Vamos a estar poniendo a prueba esta paleta juntamente con la de Jeffree Star para Morphe. Y ustedes dirán, pero estas paletas no son dubs, ni son clones, son de marcas diferentes y ambas son de marcas económicas. Siempre podemos probar cualquier paleta durante este reto. Quiero que observen las paletas como son. Sí que tienen parecidos en algunos tonos, pero no son dubs para nada. Y el reto va a ser a ver si podemos lograr un solo look utilizando ambas paletas. No sé cuál voy a llevar en cada ojo, todavía no lo he decidido, pero eso sí que lo voy a revelar en el final. Ya estamos más de cerca, estamos ready para comenzar. Obviamente no voy a revelar cuál paleta llevo en cada ojo. Voy a estar apoyándome de este espejo y del limpiador de mis brochas. Si utilizo otra brocha, pues se los dejaré saber. Así que voy a comenzar con esta para depositar el primer tono. Esta es la E55 de Sigma. Y voy a coger un poquito, sacudimos, y voy a colocar aquí este color. Ahí. Y ahí tenemos el primer tono. Limpiamos. Y voy con el otro ladito, con la otra paleta, aquí tenemos el color. Y lo mismo, lo vamos a depositar en este ladito. Con esta brochita de difuminar, voy entonces a difuminar estos bordes. Pero miren, a ver, ya ustedes saben qué paleta es cuál. Yo los veo bastante iguales. Así que voy con esta brochita, vamos por el próximo tono. Así que, miren este que está aquí. Y sacudimos bien. Y lo voy a posicionar aquí, para difuminar ese bordecito que estuvimos colocando aquí. Y se difumina súper bien. Lo vamos a coger por aquí poquito a poco. Y lo vamos a ir difuminando. Limpiamos nuestra brochita de todo exceso. Y nos vamos, entonces, al otro lado con la otra paleta. Sacudimos. Y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a difuminar este bordecito. Y como pueden ver, sí que se pierde un poco de intensidad en lo que es el tono más oscuro, que está en el centro de la cuenca, no pasa nada. Si usted quiere volver a repasar el tono, lo puede volver a hacer. Vamos a difuminar por aquí. Pasamos al siguiente tono. Y voy a estar colocándolo aquí en la uve externa y aquí al inicio de nuestro ojito. Vamos a hacer una especie de yellow eye. Pero quiero que ustedes vean que hasta ahora se ve bastante parecido este maquillaje. Así que voy a coger mi tono de este lado y lo voy a posicionar aquí. Por aquí en esta orillita. Acá toquecito. Y lo mismo aquí. En el inicio. Hasta ahí. Hasta ahí. Y lo voy a dejar así hasta el momento. Voy a coger, limpio nuestra brochita, sacudo y vamos entonces a la otra paleta. No sé si se habían dado cuenta en la portada del canal, pues estuve haciendo un cambio y a partir de este mes de diciembre vamos a tener un video extra en la semana y ese día va a ser el sábado. Así que el día sábado pueden estar pendientes al canal. Recuerden activar la campana de notificación para cuando entonces suba video al canal. YouTube les avise si quieren y si no también que hay video nuevo. Vamos a estar haciendo un video extra durante el mes de diciembre por las festividades y demás. Y de verdad que estoy bien contenta. Y este sábado viene una colaboración bien chévere con un squad que hay por ahí que les voy a estar hablando más adelante. Así que si no me sigues en mis redes sociales, no sé qué estás esperando porque en mis redes sociales hay más detalles acerca de ese squad de chicas. Somos chicas latinas de diferentes países. Vamos a estar realizando una serie de actividades. Ya empezamos en las redes sociales, en Facebook específicamente. Así que te invito que sigas en mi grupo de Facebook. Está en el enlace en la cajita de descripción para que te enteres de qué se trata. Pero ya nos vas a ver por YouTube próximamente y va a estar bien chévere. Así que no olvides que durante este mes de diciembre vamos a tener video extra en el canal. Esta sí que me ha dado un poquito más para trabajar y como pueden ver sí que es bastante polvosita. Pero aún así no le pierdo la fe. Vamos a seguir depositando. Estuve cortando la cuenca un poquito aquí en el centro con corrector. Así que voy entonces a colocar un poquito de sombra en el arco de la ceja con esta brochita. Me voy por la paleta de este lado y vamos entonces a colocar un poquito por acá. Un tonito vainilla. Nada muy exagerado y limpiamos aquí y paso al otro lado y colocamos el tono. Y este se me hace como que más notorio que el otro lado que ustedes creen. La brochita para depositar el tono del centro. Así que voy con la primera paleta. Voy a coger por aquí y tenemos acá. Sacudimos y vamos a empaquetar aquí esta área del centro. Aquí, a toquecito. Se ve súper lindo ahí. Me encanta porque le dio como que luz ahí al ojito. Vamos a poner por acá. Y ahí lo tenemos. Vamos entonces a sacudir nuestra brochita y nos vamos para el otro lado con la otra paleta. La tenemos aquí. Y vamos entonces a depositar nuestra sombra. Y sí, son bastante parecidas. Vamos a colocar acá. Aquí. Voy a utilizar esta brocha más de detalle y me voy a ir por otra sombra. De este lado. Voy a ponerla como que aquí. Entre medio del tono más perlado. Ahí. Aquí. Ahí la voy a ir posicionando. Así que voy a colocarla por acá. En ese bordecito de aquí. Y la voy a ir como que. Entre mezclando. Pero solamente ahí en esa área, chicas. Solamente en esa área. Lo voy a hacer más de cerca. Aquí. Me gusta esa combinación. Me gusta, me gusta. Vamos a coger acá. Vamos a poner un poquito aquí. Vamos a poner un poquito aquí abajo. Ahí lo tenemos. Mire que chévere ahí. Vamos a sacar un poquito. Y ahí tenemos. Ven que le da como que una dimensión diferente al ojo. Aquí todavía no hemos colocado el otro tono. Pero me gusta porque le da como que una dimensión mucho más diferente. De eso se trata. De jugar con el maquillaje. Aventurarse. Limpiamos la brochita. Entonces ya está limpia la brocha. Vamos entonces al otro lado. Ya tenemos aquí la sombrita. Vamos entonces a hacer el mismo procedimiento. Y aquí le vamos dando esa dimensión otra vez. Lo vamos a colocar por acá. Es como que así. Vamos a ir entremezclando. Bien. Vamos entonces a continuar con lo que es nuestro maquillaje en la pared de abajo. Y prácticamente voy a llevar los mismos tonos que estuve llevando en la transición. Así que voy a comenzar con el primer tonito que fue ese rojizo. Voy a colocarlo en este lado de acá. En toda mi parte de abajo. Limpio mi brochita. Y lo mismo del otro lado. Vamos entonces a coger por aquí. Y lo mismo. Vamos a coger nuestros tonos. A ver bien. Y lo voy a colocar en toda la parte de abajo. Limpio nuevamente. Y entonces voy con el tono marroncito. Y lo voy a ubicar solamente aquí. En la parte de aquí de la uextera. En la parte de abajo. Vamos a limpiar nuestra brocha. Y lo mismo del otro lado. Voy a coger de la paleta. Sacudimos. Aquí lo vamos a colocar. Vamos acá. Solamente aquí. Al final. Bien a rato de pestañas chicas. Nos faltaría entonces darle este toque de luz aquí. En lo que es la zona del lagrimal. Así que con esta brochita de detalle. Como pueden ver está limpia. Voy a coger la sombra de la paleta. De este lado. Y vamos entonces a colocar aquí. Un puntito de luz. Y miren que bonito se ve. Me encanta. Me encanta. Se ve súper bonito. Y vamos a limpiar acá. Y lo mismo del otro lado. Vamos a coger de la paleta. Y tenemos aquí. Es como un rosadito. Y la verdad que se ve espectacular. En ambos lados se ve muy bien. Y así es como viene quedando nuestro look en el día de hoy. Y wow. No sé ustedes. Pero a mí me gustó mucho este look. Se ve bien navideño. Me gusta mucho. Porque sí que sí. Se parecen bastante. Yo los veo muy muy similares. Ambos ojos. Así que les voy a dar aquí unos segunditos. Para que ustedes me digan. Qué paleta ustedes creen que llevo. En cada ojo. Será esta la de Amor Us. O la de Cake Pop. O será esta la de Morphe. Por Jeffree Star. Díganme ustedes. O será esta la de Jeffree. O esta la de Amor Us. A ver. Bueno. Ahora sí que les voy a revelar. Cuál es la paleta que llevo en cada ojo. En este lado. Llevo la paleta de K-Pop. Y obviamente en este otro. Tengo la paleta de Morphe. En colaboración con Jeffree Star. Y he de decirles. Que yo los veo. Muy 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 parecidos. Este maquillaje. Sí que hay algunos detalles. Que se diferencian de la paleta. Una de la otra. Claro que sí. Como les mencioné al principio. No son duds. El reto consistía. En que a ver. Si había varios tonos. Que nos ayudaran a lograr. Un look. Con esta paleta. Y efectivamente. Lo logramos. Como pueden ver. Voy a colocar obviamente. Las paletas. Para que vean. Las que estuve. Utilizando aquí. Para que aprecien bien los tonos. Y de este lado. De Jeffree Star. Estuvimos utilizando. Este tono. En la zona del lagrimal. Este bronzer. Dándole un poquito más de dimensión. A lo que fue el Halo Eye. Este doradito. Que está aquí. En el centro. Y obviamente. El marrón. El marrón. En las esquinas. Del maquillaje. El rojizo. Para hacer la transición. Y. Creo que. Este rosa. Mate. Para difuminar. Los bordes. Del otro lado. Pues. Colores parecidos. Estuvimos. Estuvimos utilizando. Este. Marrón. En los laterales. Lo voy a poner aquí. Así. Para que sea mejor. En los laterales. El marrón. Este marrón. Que está aquí. El rojizo. Para la transición. Este. Rosadito. Para difuminar. Eh. Este. Cover. Para darle la dimensión. Y. Creo que. Ese sería todo. Ah. Y el rosita. Este que está acá. Para la zona. Del lagrimal. Alguna diferencia. Y es que. El tono dorado. Que está en el centro. Obviamente. Este es un poco. Más tostado. Y en la paleta. De morphe. Es un poquito más. Perlado. Más champagne. Pero de ahí afuera. Eh. Me parece genial. Así que. De estas dos. Esta vendría siendo. Una opción. Más económica. Si te gustan estos tonos. Así. Y. No quieres la de freestyle. O lo encuentras un poquito más carita. Esta es una buena opción. Comparten casi casi. Los mismos tonos. Sí que a diferencia. De la de morphe. Esta tiene. Los tonos. Verdes. Vibrantes. Y. La de kpop. Pues entonces. Tiene estos tonos. Aquí. Aquas. Turquesas. Que esa es la diferencia. Eh. Que yo podría decirle. Ambas tienen paletas. Eh. Tienen las texturas. Glitters. Esta. Que vendría siendo. Este dorado. Y también. La doradita. Eh. De acá. De la paleta. De jeffrey. Son paletas. Muy buenas. Ambas. Eh. Como les mencioné. De rango económico. Y de verdad que. Yo creo que si quedamos por completado este reto. Lo pudimos lograr. En resumidas cuentas chicas. Ambas paletas son muy buenas. Tienen una muy buena pigmentación. Eh. Se trabajan muy bien en los ojos. Como ustedes pudieron ver. Eh. Pudimos lograr el look. Eh. De esta serie. Que si podemos realizar el mismo look. Con ambas paletas. Eh. Déjame saber en los comentarios. Si tienes una de estas paletas. Como les mencioné. Esta paleta tiene reseña en el canal. Les voy a dejar el link. En la caja de descripción. Y de verdad que estoy bien contenta. Con los resultados. Espero que se daba en el día de hoy. Con este videito. Espero que les haya gustado. Y lo hayan disfrutado. Como yo. De verdad me encanta. Hacer estos videos. Comparando paletas. Buscando dubs. Y recuerden. Yo gasto. Ustedes ahorran. Y la pasamos súper bien. No se olviden de compartir este video. Si te gustó. Pulga arriba. Cualquier comentario o sugerencia. Déjamelo aquí abajo. Dame sugerencias también. Eh. Somos una familia. Y quiero que ustedes se interen. A la comunidad. Que paletas. A ustedes les gustaría. Ver. Que compare en el canal. Coméntamelo aquí abajo. Todas estas paletas. Que hemos estado comparando. La mayoría tienen review. En los canales. Y si no has visto. Los videos de la serie. También voy a dejar el link. Para que vayas directito. A disfrutar. De esta serie. Dos paletas. Un look. Que. Oh my god. Va a ser la última. De este 2019. Así que yo los veo. El próximo año. Con otra serie. De dos paletas. Un look. Recuerda. Que esta serie. Se da. Todos los martes. Primeros. De cada mes. Así que yo los veo. El próximo año. En enero. Con otra entrega. De esta serie. Me despido de ustedes. Como siempre. Hasta otro videito. Besitos Max. Bye.